Con el firme compromiso de dar continuidad a su legado histórico, la Juventud Sandinista, 19 de julio, saludó el 51 aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Julio Buitrago Urrós, padre de la resistencia urbana, con la colocación de ofrendas florales en el sitio donde fue abatido por la Guardia de Somoza y donde marcó el inicio de una lucha que no se detuvo hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Nosotros como jóvenes nicaragüenses, jóvenes sandinistas, mostramos un gran respeto y admiración por la gesta heroica del comandante Julio Buitrago. Es cierto que son 51 años de esa gran demostración de coraje y lealtad al frente sandinista que el comandante Julio mandó ese mensaje contundente en el que le decía que el pueblo no se iba a detener. Demostrado una vez más que ni tanques ni batallones demolieron su conciencia y ese es el legado de nosotros como jóvenes seguir este legado de victoria, de amor, de solidaridad. Estamos a conmemorar el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista y hoy más que nunca le decimos a nuestros héroes y mártires que Nicaragua quería paz, que Nicaragua victorio triunfante ese 19 de julio junto a todas las familias nicaragüenses. Hoy gozamos de la alegría, de la paz, del amor, de la solidaridad, de nuevos hospitales, de CDI, de escuelas, de alimentación, de todos los proyectos que este gobierno sandinista ha hecho para todos los nicaragüenses. El Consejo Nacional de Juventud Sandinista también colocó una ofrenda floral en el cementerio general donde yacen los restos mortales del comandante Julio Buitrago, donde también se declaró la admiración a la hazaña del joven que lleno de valentía demostró el amor hacia su pueblo y a su patria. Y también hoy 15 de julio junto a Julio Buitrago recordamos a José Benito Escobar, recordamos también a Arlen Siu, la chinita, el Censontre, todos ellos héroes, mártires que transitaron a otro plano de vida y que de ese otro plano de vida nos siguen hablando desde su voz, desde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!